¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien Soak the sound Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a un nuevo video, gente Hoy vamos a probar un muñeco de cartón Un oso de cartón Un dinosaurio de cartón No sé lo que sea realmente Pero es un skin que salió Y la verdad está algo bueno Quiero probarla porque no me termina de convencer Pero yo creo que me va a terminar gustando Vean, es esta gente Como ven tenemos un traje aquí de cartón Tenemos esto Que trae una gorrita y una cadena Que se ve bien facherita Y eso rima, o sea, gorrita, cadena, facherita Eso rima con No rima con nada Y tenemos la cabeza que es lo más importante Creo que es lo que más voy a usar Para cazar tóxicos No mentira Nada, equipamos rápido Y ya tenemos el traje, gente Es este, así que nada Esto sería toda la introducción Así que ahora vamos a jugar una partida En clasificatoria Baby Y vamos a reventar Que de hecho He estado practicando unas cositas O sea, he estado mejorando Mi jugabilidad Y quiero mostrarles Mi nivel O sea, mi level up O sea, mi nuevo nivel Saben, porque ahora Como que he aprendido a jugar un poco más Así que quiero que ustedes vean Y me comenten ahí En los comentarios Obviamente Si Que les pareció ¿Verdad? Y también Que les pareció la skin Y también Dejen su like Y suscríbanse Oye, te voy a 3 segundos Para que te suscribas 3 2 1 1 ¿Todavía no te suscribes? O sea 1 Ya O sea Ya Suscríbete Ya Ok Muy bien Ahora sigamos con el video Jugamos doctor Bueno gente Ya estamos acá En la partidita En clasificatory Fabio Vamos cayendo acá En peak Pero me tocó caer En esta casa Porque no llegué bien Al centro de peak Donde yo quería caer Y aquí Ay No puedo enojarme contigo Ese es un verdadero hombre Y esta botsita A ver, a ver Voy a buscar un arma Y quiero ver que hace Porque a lo mejor Es un jugador pro player Haciéndose pasar por botsito Y entonces me termina reventando A ver, a ver, a ver Aquí está Ey No, 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 no Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Desgraciado Bueno gente Ya estamos acá En la partidita En clasificatory Baby Y pues nada La puse en solo contra duos Porque quería reventar Por lo visto Un duo conmigo Va a caer Así que yo lo voy a gozar Como no lo pueden imaginar Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar O quizás Me terminen reventando Y al lobby mandando Los dos cayeron Van ahí entrando Yo por acá Tranquilamente Voy luteando Y no sé por qué Todo lo que digo Está rimando La verdad Ya me estoy asustando Este es mi don Por maldición Un M10 Perfectísimo Una AK Excelente Gente Vamos a buscar El token Vamos por ellos De una gente Con cuidado ¿Verdad? Pero agresiva Ojo Perfecto Ojito Con cuidado No Excelente Uy Uy Parse Me dejaron El AWM Ahora sí Lo voy a gozar Como no lo pueden Imaginar Pero en fin Ya tenemos Un chaleco Nivel 3 Un casco Nivel 3 Un WM Y un M10 14 ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa Que ya estamos Mamadísimos Vale, vale, vale A ver, a ver Rushamos Colocamos paredzita Y le llegamos a este Brother Que ahora No lo veo Ha desaparecido Amigo Ojo Vale, vale No me huyas No huyas De mi por favor No huyas Que no Te servirá de nada A ver, a ver, a ver Le llegamos con todo Y lo bajamos Oh, espera Creo que escucho su dúo Creo que escucho su dúo Llegando O no sé si estoy mal Pero Sí, sí Viene en carro Viene Pero ¿Por qué no se muere? O sea, le he pegado ya Tres francazos Estando en el What the fuck ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Me chocó dentro de la casa A ver, a ver Ahora sí tengo miedo ¿Eh? ¿Pero qué rayos Está pasando acá? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que sucede? Chavales Mira, y lo curaron Y todo Y lo bajo de nuevo Perfecto A ver, a ver, a ver Vale, 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 vale Amigo ¡Muérete! ¡Excelente! Joder Joder, brother Ya estaba asustado Te juro que ya quería Terminar ese combate Ya quería terminar Gente, o sea ¿Cómo llegó un pinche hacker Y me termina atropellando Dentro de la casa? O sea, ¿vieron eso? ¡Ah! No, bueno ¡Ey! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! Zapa Hijo de puta A ver 150 para ti Casi me mata Vienes rushando Pa'l piso Pa'l piso ¿What? ¿Pero qué? Nah Me siento estafado Joder, hostia Ya me he cabreado Coño No sé qué está pasando Pero por allá me están viendo Míralo ahí Me estás echando Yo sé que ¡Ay! Joder Jeje Jeje Ok, nos calmamos Porque esto puede terminar muy mal ¿Cómo es posible? Yo voy a mi destino Y voy a ganar ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Ay, Dios mío! Buenísima Perfecto Tirito pa' ti Ahora lo que queda es Fusharte con todo El poderí ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No estaba un tiro Pero mi tiro no vale ¿O qué? Mi tiro ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Vean este canalla burlándose de mí ¿Lo ven? Bueno, véanlo bien Ey, no me beses No me beses Aléjate de mí Insecto Bastardo Bueno, gente Este brother lo vamos a buscar Y lo vamos a cazar Veanle la ropa Sombrerito Ropita de Navidad Loco Tampote demasiado Y dije La llamé Y dije Ey, vamos a jugar Porque solo Solo ya no quiero jugar Hermanos Ya no quiero jugar Porque me encabroné Como me mataron De esa forma Tan estúpida Pero nada Exactamente Para que me acarre Bueno Ale, viene un dúo Así que consigo un arma Y vamos a reventarlos Y al lobby Mandarlos Ale, están llegando Ale, están llegando Están abajo Rápido Ale, sí, sí, sí Uy, baje uno Baje uno A ver, a ver Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Exactamente Perfecto Perfecto Cuidado con el otro Que lo va a intentar curar Protege por ahí Mientras yo le llego por acá Protege por ahí Uy, ya lo curó, eh What up ¿Cómo lo curó tan rápido? Joder ¿Pero qué está pasando? Lo bajaste, Ale Cuidado que está ahí detrás Ale, cuidado Ale, cuidado Buena, buena, buena Excelente, excelente Cuidado con el otro Ay, no Atrás Llegaron los carroñeros Los bastardos Bastardos Dale, hay un tóxico Que no se te olvide Tenemos que ponerlo A respetar a ese canalla Cuidado, Ale Granada Ay, ay, no ¿Pero qué está pasando? Míralo Y todavía Y todavía aplaude el canalla De vida Desgraciado Ay, no Dale like, dale like La hizo bien Por lo menos El cabrón este La hizo bien Lo menos que no veo Que se mote Con mis gráficos Ok, gente Último intento Si no está Ah, joder Ya cabrón, hable bien Si no es esta partida No será ninguna Así que bueno Ale, cayó mucha gente acá Así que ármate Porque esto se va a poner Interesante Ya, ya Lo detone, lo detone Uy, franquito Perfecto La vida me sonríe Empezamos de una manera Muy bien, gente El tipo Deja que venga, eh Deja que venga Bien ahí Buenísima Le partí las piernas Excelente Hay uno en esa casa Arriba Aquí viene, aquí viene Aquí viene Dale Mátalo, mátalo No, pero es que Esta arma está muy Ale Estaba 40 de vida A ver, a ver, a ver Ay, Dios Buena, buena, buena Cuidado Buena, buena, buena Cuidado que está llegando El compa, Ale Cuidado que está llegando El compa No tengo botiquines, eh ¿De dónde está llegando? Eh Aquí está Buenísima Excelente Ya me voy Me voy a ir ¿Cómo? Me voy a ir Toda sola Ay, ven, ven, ven Ah, ahora quiere que vaya Ahora quiere que vaya Casi bajó uno Ay, me puso la bot Me puso la bot Me puso la bot Tocadísimo Ese que está ahí ¿Dónde está? En el árbol El otro está acá Que quiere escaparse El otro está por aquí Que quiere escaparse Esa no queda adentro Ya Al lobby Excelente Vamos a lootear Y sigamos Buscando Duos Buscando Duos Aquí hay un franco Ale ¿Por qué no te lo llevas? Yo soy manca cornizo Me decepcionas Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente acá A ver, a ver, a ver Es que yo no veo En clock tower Clock tower 93 93 le puse La bajé Maté otro Ok, ok Ale Está contigo ese Espera, espera, espera Nah, loco Lo tenía comodísimo No lo pude matar Es que yo no sé dónde me da Buenísimo Ya lo maté Hay más gente Eh, yo creo que ganó Ah, sí Sí, 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 sí A ver, a ver A ver Llega uno por abajo Creo, Ale Nah Creo que llega uno por abajo No lo sé Baja abajo Baja, baja, baja Baja, baja Espera, espera ¿Me remato? Está aquí Así Tiene al arbusto Se puso en el arbusto Buena Uy, no hermano Yo pensé que iba a morir Gente ¿Vieron cómo este tipo Se me metió adentro, loco? Joder hermano Qué susto Qué susto Yo que me hice re Para que no me pasara nada Y el tipo viene Y se tira Y cae adentro De mi pareja No puedo Pero por suerte Estaba bajito de vida Y lo pude matar No mames Casi me cago en el susto Voy a lanzar un dron acá Porque quiero ver Las personas Que están por aquí Y si hay más gente Yo estar enterado Y buscarlos Para reventarlos Ustedes me entienden ¿Verdad? Y por lo visto Ya no hay nadie Alejandra Lamentablemente Ha fallecido Ale ¿Tenías paredes? No No tenía Ese soy Yo Bob Esponja Pantalones Valientes Por acá dispararon Así que Voy a ver Qué es lo que sucede Qué es lo que sucede Uy me metí un francazo A mí también Espera Tengo que acercarme ahora No puedo dejar ¿Qué? Yo estaba detrás de la casa Ya loco O sea ¿Vieron eso gente? O sea ¿Vieron esa mentira? ¿Vieron esa mentira? Yo ya estaba detrás de la casa Y el cabrón me mató Ay no Nada ¿Saben qué? Ya esto queda hasta acá De verdad Yo espero que les haya gustado Muchos videos Si les gustó Dejen su like Y bueno Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau